Esta canción, el hermano Pueblo Chileno, donde hay muchos, muchos que siguen los videos y un abrazo grande para ellos. Si vas para Chile, ojalá vamos pronto. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las palmas, la cruza un estero, y al frente hay un sauce, que llora y que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella, que de amor me muero. El pueblito se llama Las Córdeles, y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, ya verás que lo baña un estero. Campesinos y gente del pueblo, te saldrán al encuentro viajero. Y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las barras, la cruza un estero, y al frente hay un sauce, que llora y que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella, que de amor me muero. Vamos pa' Chile.